Tras el fallo adverso de la Corte de Justicia de La Haya, asambleístas del MAS aseguran que el juicio contra Chile por el tema del Silala será asumido con decisión y responsabilidad. Ya se ha fijado el 17 de octubre como una reunión entre las partes y la Corte, Chile y Bolivia acudirán al llamado. Entiendo que esta reunión será de carácter logístico para verificar plazos, para acordar ciertas cosas que hacen al proceso. A su vez, el diputado opositor Wilson Santamaría recomienda analizar la conformación del equipo jurídico que defiende a Bolivia en este tema. Es un tema de Estado, habrá que evaluarlo en el nivel estratégico que corresponde, pero yo soy partidario de una renovación por parte de los equipos que hacen la defensa de los intereses del pueblo boliviano en materia de justicia internacional. Bolivia defiende su posición de que el agua del Silala procede de vertientes. Este recurso natural es utilizado en el norte chileno. Gracias por ver el video.